El equipo de clavados de leyes de reforma ha comenzado a cosechar frutos. Recientemente participaron en la Copa Regio en Monterrey, Nuevo León, un evento de invitación donde consiguieron una precia dorada, según relata el entrenador Dionisio Casal. Yo estuve con la niña Silvana Comar, medalla de oro, y Daniela Vela, cuarto lugar, así que los lugares estuvieron bien. Joaquín, Angélica también un buen lugar, Carla un buen lugar, Joaquín, es decir, que todo el equipo, para que no se me quede nadie, tuvieron un buen desempeño. Los clavadistas veracruzaros no dejan de trabajar para lograr sus objetivos en el 2017, donde destacan la Olimpiada Nacional, eventos de invitación y una competencia internacional. Y dos eventos por invitación, tenemos el Campeonato Nacional, la Olimpiada, en julio, y tenemos también la Olimpiada de Cuba en julio, para el equipo que no pueda participar por la edad a la Olimpiada Nacional, estamos preparándonos para ir a Cuba a este evento, que es un evento fuerte y bonito. Actualmente son más de 25 clavadistas infantiles que se desarrollan en leyes de reforma. Para más deportes, Elías de los Santos. El Campeonato Nacional, la Olimpiada 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 Nacional, la Olimpi